Cuando estás solo, me enviaste y me tomaste Como solo niño, me vuelto a mi amor, mi vida no tomaste ¿Qué estás haciendo? 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 Yo te siento tu alma que me hace volar Nunca, nunca me voy a dejar Eres el mío de mi esposo Yo te siento que es un túnel que has venido Pero que la vida no me morirá Ya se amando que era amor Que se me ocurri Si me hagan 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 No me importa Necesito de tu hermano Ayúdame a seguir Y a mi en tus pasos Y caminando por las calles Como un lado Ya no me guardo Y no me suelte Como una suelte Como una suelte Como una suelte Descansó Solucion No te dije ¿Quién va a olvidar? Descansó Solucion De mi vida yo voy a acabar Lo siento Tu mamá que no se volará Pero que aún no te voy a olvidar Y no me llamo Este río Me llamo Ag conditioner Le Salgo Ya no me dueño Y en tu El presidente ¿Quién va a bajar? Pero que algún día La suenca Mi canilla Lo pegu salvamos Son, 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 me tenía que olvidar Son, 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 me dijeron a la palabra No me siento, no me siento